Hola, muy buenas. Vamos a trabajar lo que es un cuadrado mágico en el que se nos plantea, ¿vale?, la siguiente condición. Hay que poner en un cuadrado de 3 por 3, tenemos nueve casillas, los números del 1 al 9. Bien, de tal manera que todas las columnas y todas las filas siempre suman el número 15. ¿Qué quiere decir? Que este número, más este, más este, dé el número 15. Este, más este, más este, 15. Este, más este, más este, 15. Y también las columnas. Este, más este, más este, 15. 15 y 15. ¿Vale? Entonces le damos al pause, copiamos esto en nuestro cuaderno y lo intentamos en casa. Y a continuación, la solución. Vamos a por ello. Ese ejercicio nos recomiendo que tanteéis o que pongáis números al azar. ¿Por qué? Porque no os puede salir, os podéis volver locos. Entonces, hay un razonamiento lógico-matemático, bien, que nos ayudará a resolver el ejercicio. Consiste en lo siguiente, ¿vale? Si os dais cuenta, la regla es que tres números tienen que sumar 15. Entonces, fijaros que el 7, el 8 y el 9 nunca pueden coincidir. ¿Por qué? Porque si coincide el 7 con el 8, ya da 15. Y la regla es que tres números tienen que sumar 15, no dos números. El 7 con el 9 da 16. Se pasa. Pero así consecutivamente, el 8 con el 7 y el 8 con el 9 tampoco pueden estar juntos, por lo que acabo de comentar. Y ya el 9 con el 8 y el 9 con el 7, un poco de lo mismo. Entonces, este es el primer razonamiento. 7, 8 y 9 tienen que estar colocados de tal manera que no pueden coincidir entre ellos. ¿Qué hacemos? Los colocamos de forma aleatoria. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el número 7, ¿bien? Puede haber sido el 8 o el 9, pero coloco el número 7. Si nos damos cuenta, el 7 condiciona, para que no se ponga el siguiente número, que voy a poner el 8, ni aquí, ni aquí, ni en diagonal. ¿Dónde podría poner el número 8? Pues el número 8 lo podría colocar o aquí o aquí. Pues lo pongo aquí. Y si aquí está el 7, el 8, el único lugar donde puede ir el número 9, si os dais cuenta, es aquí. Ya he colocado el 7, el 8 y el 9 de tal manera que no coinciden entre ellos. ¿Vale? Esto es lo primero y lo más importante. Vamos a por el siguiente número. ¿Bien? Yo voy siempre, empiezo por lo más alto, por lo más alto es por lo que acabo de comentar. Vamos a por el número 6. El número 6. ¿Dónde podría poner el número 6? Aquí no puedo poner el número 6 porque el 9 más 6 me da 15. ¿Bien? Evidentemente, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. ¿Dónde puedo poner el número 6? O aquí o aquí. ¿Dónde lo vamos a colocar? Donde queramos. ¿Por qué? Porque si lo pongo aquí o aquí, el cuadrado mágico va a salir. ¿De acuerdo? Nada más que ya tengamos un número y ya pongamos otro, ¿lo veis? Ya nos sale el cuadrado mágico porque se produce lo que yo llamo reacción en cadena. Gracias a dos números saco un tercero y así ya va saliendo el resto de números. Si os dais cuenta, los números están colocados de forma intencionada, de forma lógica. Y gracias a eso va a salir el ejercicio. Esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro. ¿Dónde vamos a poner el número 6? Decido que lo coloco aquí. ¿De acuerdo? Acordaros, lo puedo colocar o aquí o aquí. Pongo aquí el número 6 y ya empieza la reacción en cadena. 7 más 6, ¿cuánto da? 13. Pues aquí tiene que ir el número 2 para que me dé 15. Si aquí da el número 2 y aquí tengo el número 9, ¿bien? Ya da 11. Pues aquí tiene que ir el número 4. Si aquí va el 4 y aquí va el 8, ya son 12. Aquí tiene que ir el número 3. Si aquí va el número 3, aquí 7 más 3 es 10. Aquí tiene que ir el número 5. Y aquí lo puedo sacar con este y con este en el centro o la suma de este más este. O también, ¿cuál es el número que nos falta por poner del 1 al 9? El número 1. ¿Veis qué fácil ha sido? Si lo comprobáis, todas las filas, 3 más 8 es 11, más 4 es 15, 6 más 9 es 15, 7 más 6 es 2 es 15, 15, 15, 15 y 15. Todas las columnas y todas las filas suman 15. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro el razonamiento lógico-matemático. Os voy a proponer un reto. A ver qué os parece. Quiero a ver quién es capaz de conseguir este cuadrado mágico, pero también con la condición que las diagonal, esta y esta, también sumen 15. ¿Bien? Todas las columnas y todas las filas tienen que sumar 15 y también sus diagonales al mismo tiempo tienen que sumar 15. Dentro de unos días pondré la solución. ¿De acuerdo? Si te gustó este vídeo, por favor, darle a me gusta, suscribiros al canal, que vamos a poner vídeos muy interesantes. Quiero dar las gracias España, República Dominicana, Estados Unidos, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, por el visionado de los vídeos en el canal. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Esto es posible. Un saludo. Un saludo.